Mi nombre es Juan Martín Casco, estudié Administración Agraria en la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Estoy ahora, bueno, convocado por el programa Puertas Abiertas para contarles que hace unos años pude empezar a trabajar en el sector hortícola, acá en el cordón del periurbano bonaerense. Pude acompañar a organizaciones productores en lo que tiene que ver más con la gestión, con la administración, llevando a cabo también tareas en el área de comercialización. Contarles también que la formación no tiene que ver solamente con el plano académico de completar las asignaturas del plan de estudio, sino que lo que te brinda también la universidad es vincularte con tus padres, por ahí son vecinas también, y formar parte de proyectos de extensión, de investigación, que también son una herramienta muy importante en la formación, el proyecto que cada uno va haciendo. Actualmente formo parte del plantel docente de la carrera, bueno, es un orgullo para mí, y cualquier cosita vamos a estar hablando. Muchos saludos. ¡Gracias!